La danza aérea nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos y nos ayuda también a tener una mejor autoestima. Es estar contigo mismo, conocerte, saber que aunque tengas miedo o aunque pienses que no lo vas a lograr, si tú te esfuerzas y si tú confías en ti, lo logras. Esta disciplina siempre la había querido entrenar, practicarla y pues quería ver cómo era, si me acoplaba o no. Y pues gracias a la maestra y a mis compañeras me siento muy bien. Me gustó aquí, me sorprendí de que sí lo pude hacer y me alegre de mí misma. Es trabajar con mucha fuerza en los brazos, en los pies, en todo. Soy madre de cuatro hijos, quiero ser su ejemplo para ellos, que la edad no importa. No importan los años que tengan, sino el ánimo y la voluntad. Yo era demasiado tímida, entonces como que esto me empezó a reforzar bastante mi confianza, mi seguridad e incluso superarme a mí misma. Si algo te gusta, algo te apasiona, quieres que todo mundo se entere, quieres que todo mundo se dé cuenta de lo maravilloso que haces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!